Seguimos aquí en Iztapas y Guatamejo Ahora estamos grabando un poquito ya más tarde Cuando ya hay más gente Cuando ya hay más actividades Y todos los bañistas ya se encuentran aquí en la orilla del mar Cuando también ya están los que pasean en los paracaídas Ya están listos para la gente que les gusta la acción También hay renta de guest kit Y ya están listos para la acción Ahí se ven los que entraron aquí Allá se ve uno en el paracaídas ya paseándolo ¡Vamos! 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 Ahí están ya los surrenos salvavidas preparándose para paseo en banana Ya se les cayó en la banana Vamos a ver si lo pueden acomodar Ya se les acomodaron Ya la acomodaron Ya la acomodaron Ya la acomodaron La acomodaron Vamos a ver si es cierto Que son tan valientes ¡Gracias! Creo que estos ya llegaron Y ahorita van a subir a los que siguen Aquí están esperando Estos ya llegaron Todo esto puedes hacer aquí en Xtapas, Iguatanejo Lo único que falta aquí es aburrimiento Ahí va también paseo En esa Lancha